Clara en sesión permanente para luchar en beneficio de la clase trabajadora. Veamos. ...de cada uno de esos hogares, en la parte económica, en la parte social, en la parte cultural. Vamos a luchar de la mano, compañeros trabajadores, sin descansar. Su servidor es 24-7. Le gusta trabajar y le gusta hacer las cosas bien. ¿Se declaran en sesión permanente? Hoy ha determinado el comité ejecutivo declararse en sesión permanente para continuar trabajando en el desarrollo de cada actividad que se está planteando a partir de hoy, la primera sesión de trabajo. En posesión de su cargo, ¿cuál es el punto número uno que usted va a empezar a implementar? Punto número uno, la discusión y acuerdos sobre la propuesta salarial presentada a la señora presidenta de la República, Irizio Mara Castro de Zelaya, para que vayamos a una discusión y negociación y que puedan ser beneficiados todos los trabajadores del sector público descentralizado y desconcentrado del país. De igual manera, le estaremos presentando en la primera reunión que ella nos reciba el proyecto vivienda de beneficio social a todos los trabajadores del sector público que hoy no tienen... Gracias.